Bienvenidos a la segunda tutoría de Minecraft. Mi casa ya está terminada. Ven adentro. Tengo un horno, un cofre y una mesa de trabajo. Vamos a hacer una cama. Haz una espada de piedra. Encuentra oveja. Mata uno a cuatro ovejas. Puede ser con suerte. Nada más con una oveja tendrás bastante lana. Consigue tablas de madera y haz una cama en la mesa de trabajo. Vamos a minar. Haz una escalera normal, igual lo más profundo posible. Mina con una pica para conseguir piedra, carbón, hierro y más. Regresa a la casa. Pon carbón y hierro en el horno y espera. Haz una pica o armadura o espada con el hierro. Casamos. Primero, encuentra una vaca, cerdo o gallina para hacer pollo. Mata lo que ves, si es vaca, cerdo o gallina y colecciona lo que te da, o sea, los bienes. Regresa a la casa. Si tienes carne, pon carne en el horno con carbón y cocina la carne. Si es de vaca, res. Si es cerdo, cerdo. O si es de gallina, pollo. Eso es todo para hoy. Adiós. 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 Adiós.